La ejecución del actuario del juzgado primero penal, Iscoad Wilfrido Salvador García, ocurrida el pasado viernes en el fraccionamiento El Rosario, sigue impune, pues las dos personas detenidas como sospechosas y con un arma son ajenas al crimen. La Procuraduría de Justicia señala que el arma utilizada para cometer el asesinato del empleado judicial fue una pistola calibre .32. A Armando Luis Martínez e Ignacio Ojeda les decomisaron una pistola calibre .45. La policía investigadora no ha determinado el presunto móvil en la muerte de Iscoad, quien resultó con cinco disparos. La víctima fue atacada sobre la calle de Juchatengo, a una cuadra de la terminal de camiones, cuando se dirigía a su centro de trabajo.